¡Qué lindo! ¡No hay forma de que deje eso pasar! ¡Déjalo en paz! Bueno, ¿dónde nos escondemos? ¡Apresúrate! ¡Espera! ¡No se permiten animales adentro! ¡Oye! ¡Ese es mi gatito! ¡Devuélvelo! Pero tenía muchas ganas de ir a un parque acuático. En ese caso, construiremos nuestro propio parque. Sí, deberíamos apresurarnos. ¡Detente! Creo que estamos a salvo. ¡Espera! ¡No! ¡Quiero a mi gatito de vuelta! ¡Te voy a atrapar! ¡Ahora estamos fuera de peligro! ¿De verdad podemos construir un parque acuático? ¡Claro! ¡Siempre cumplo mis promesas! ¡Primero necesitamos un plan! ¡Primero necesitamos un plan! ¡Bien pensado! ¡Aquí! ¡Empecemos! ¡Tienes un talento natural! ¡Voilá! ¡Tenemos un plan! ¡Voilá! ¡Tenemos un plan! ¡Gracias! ¡Es un día increíble! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Uno menos! ¡Pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer! ¿Qué puedo hacer? ¡Veamos qué más tenemos! ¡Oye! ¡Una piscina! ¡No! ¡Va a llevar un tiempo! ¿Podrías ayudarme? ¿Cómo hace eso? ¡Sí! ¡No estás haciendo bien! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Buen trabajo! ¡Lo lograste! ¡Gracias! ¡Casi lo olvido! ¡Tengo que llenarla! ¡Vamos a probarla! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es genial! ¡La piscina está lista! ¡Creo que el próximo juego es... ¡Golpea el topo! ¡Genial! ¿Qué es eso? ¡Espera y verás! ¡Hola! ¿Dónde está el gatito? ¡Claro! ¡Entra! ¡Dios! ¡Es el más lindo! ¿Puedo acariciarlo? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Qué lindo! ¡Debes estar aburrido aquí! ¡No lo está! ¡Deberías irte! ¡Oh, vamos! ¡Puedo ayudar! ¡No, en serio! ¡No tienes que hacerlo! ¡Insisto! ¡Es mi trabajo! ¡Voilá! ¡No es gran cosa! ¿Quieres jugar? ¡No sé! ¿Y qué planeas hacer? ¡Ya verás! ¡Toma esto! ¡Oye, tranquila! ¡Otro! ¡Ahora es mi turno! ¿Qué? Creo que debería irme No tan rápido ¿Es realmente necesario? ¡Oh, claro! ¡Después de todo, es divertido! ¡Haya! ¡Otra vez! Creo que estamos bien Realmente es muy divertido Creo que ya terminé ¿Ya te vas? Bueno ¡Otro más listo! Eso no funcionó Para nada ¿De qué estás hablando? ¡Buen punto! ¡Es brillante! ¡Genial! ¡Fabuloso! ¿Y crees que debería ser Lo siguiente? Un patio de comida Suena bien Lo que tú quieras Lo tienes Demasiado alto No puedo subir ¡Soy tan tonto! Por favor ¿Por qué no sube? Me muero de hambre No es posible Creo que está roto Está bien Tengo una idea ¡Hora de ejercitar! Me muero de hambre Chicos Presionen el botón De me gusta Para que el gatito Pueda subir Y comer Bien chicos Ya casi Vamos No puedo soportarlo Más Sí Lo logramos Gracias Es tan rico Muchas gracias Cuando quieras Cuando quieras Lo hicimos Increíble Bueno Suficiente por hoy ¿Qué sigue en la agenda? Una zona de descanso Eso es lo que necesito Ahora mismo Esto definitivamente Funcionará No estaba esperando A nadie Qué raro No hay nadie ¿Qué es esto? ¿Lo pediste tú? No No podría Tengo patas Bien Entonces Veamos qué es ¡Wow! Va a ser útil Eso es bueno ¿Qué casualidad Hay algo para mí? Veamos ¡Perfecto! ¡Genial! Parece una playa de verdad Creo que nadie Nos vio Un poco dura Si me preguntas Obvio ¿Cómo pude olvidarme De eso? Nos volvemos A encontrar No Por favor Sí Eso va a funcionar Te lo ruego Lo tengo Esto debería sentirse mejor Escucha Ella está aquí La mujer con la masa ¿Dónde? Detrás de la sombrilla No hay nadie aquí Estoy seguro De que la vi ¿Ustedes han visto Alguien? ¿Dónde se esconde? Bien Tenemos mucho Que hacer La zona De descanso Está lista Lo hicimos increíble Bien Necesitamos un lugar Para cambiarnos ¿Qué estás diciendo? No Solo necesitamos Al gato ¿Esto? ¿O esto? ¿El primero? Eso pensé Genial Ahora atuendos Es hora del cambio De imagen Sí No me siento cómodo Veamos qué más hay Vas a ser el rey De la playa Mi turno Finalmente estamos solos Lo sabía Eres mío ahora Ayuda ¿Qué pasó amigo? Bebé ¿Dónde estás? ¿Para qué es eso? Suéltame No Ahora es tu hogar Aquí es donde vas a dormir Y aquí es donde comerás Y beberás No Por favor Esta es tu zona de juegos Quiero estar en el parque acuático Con Kata Por fin te encontré Libéralo De ninguna manera Es mío Siempre quise uno Siéntete libre De unirte a nosotros Si quieres ¿Ves? Es divertido Disculpen Me temo que tendré Que llevármelo de vuelta Para No puedes irte Lástima Lo necesito Para mi circo Aquí hay un nuevo jugador Para el circo digital Hola Soy Kane Vamos a jugar juntos Bien ¡Hurra! Un juguete más Daisy No te acerques a extraños No te preocupes Solo estamos jugando Sí Solo estamos jugando Justo después De que te secuestre Rosie ¡Ayuda! ¡Suéltala, monstruo! ¡Espera! Cachorra triste ¿Por qué lloras? Mi hermana fue secuestrada ¿Quién lo hizo? Kane Sacó a Daisy Por la puerta roja ¿Kane? ¿Un chico raro Con una mandíbula enorme? Sí Ese es él Vamos Sé dónde encontrarlo ¿Kane vive aquí? Sí Hagamos que te devuelva A tu hermana ¿Qué es ese ruido? ¡Espera! Deja de huir Todo el tiempo ¿Por qué me secuestraste? Te lo explicaré todo Como puedes ver En este plan Voy a convertirte En un nuevo personaje De circo digital ¡No puedes hacer eso! ¿Quién se atreve A distraerme De mi trabajo? Kane Sé que estás en casa ¡Abre! Uno Dos Tres ¡Abierto! ¿Cómo abriste la puerta? Estaba abierta Trae a Daisy de vuelta Nunca la volverán a ver Y ya no puedes abrir la puerta Acceso denegado Bloqueado No podemos salvar a Daisy Si podemos Fingiremos ser ellos ¡Genial! Vamos ¿Cómo nos parecemos a ellos? Usaremos esto Aquí está todo lo que necesitamos Para la transformación ¡Genial! Empecemos con la limpieza ¡Me encanta bañarme! ¡No! ¡No les toques! Tendré cuidado Bien Ya están limpias Gracias Ya puedo ir mejor Sigue las patas ¡Hace cosquillas! ¡Basta! No puedo continuar De todos modos Alguien tiene garras Demasiado largas Lo siento Lo arreglaremos De inmediato Sí Me estoy arreglando las garras Eso es todo Perfecto Y recórtalo con lima Ahora puedes salvar a tu hermana Tengo una idea Tengo una idea por cierto Puedo oler lo que necesitamos aquí mismo Engañaremos al escáner Me vestiré como Gangle Y tú serás Bubble ¡Gran idea! Bubble está lista Ahora tú ¿Te gusta mi nuevo juguete? ¿Qué es eso? Esta arma convierte todo En el circo digital Parece peligroso Oh, sí Chicos Ayúdenme a romper el arma Necesito me gusta No puedes escapar de mí Dense prisa Para darle me gusta al video Estás tan atrapada Vamos Funciona Gracias Adiós Espera Aún no he terminado ¿Crees que funcionará? Engañaremos fácilmente a este escáner Acceso de negado Fracasamos No puede ser ¿Qué es eso? Mi idea ¡Corre! Eso estuvo cerca Creí que podíamos pasar No te preocupes Lo intentaremos de nuevo ¿También te pica? Deben ser bichos inusuales Te tengo ¿Qué es eso? Algo de lo que deberíamos deshacernos Hay muchas Ya no Pongámoslo en collar Para que no vuelvan Gracias Ellas tampoco me harán daño Necesitamos nuevas apariencias Para engañar al escáner Deberían disfrazarme de Pumny Probémoslo No Pumny es mucho más alta que tú Probemos con Kinga Su disfraz es elaborado No lo es Es como el de Ragata No hay posibilidad De que pasemos Usando ese disfraz Dame dos minutos ¿Qué piensas? Perfecto ¿Y qué hay de mí? Aquí está Debo tener lentes de contacto Estaban en algún lugar por aquí Chicos Fomenten De qué color Son los ojos de Kinga Tengo que agregar Una gota de esto Y mezclar ¿Qué estás haciendo? Aléjate Estoy haciendo un mutágeno Para convertirte en jazz Espera No estás huyendo ¿Verdad? No Me atraparás De todos modos Bien Pero mantente alejada No puedo cometer un error De lo contrario Habrá ¡Bum! ¿En serio? Tres gotas más Uno Dos ¡Ups! ¿Qué fue eso? No tengo idea Pero será mejor que nos demos prisa Acceso Denegado ¡Abre! No me reconoces Soy Rágata Y yo soy Kinger Kane me invitó a su fiesta de cumpleaños Este es el regalo El cumpleaños de Kane No es hoy ¡Escóndete! Acceso Denegado Vámonos de aquí Fallamos de nuevo No creo que consigamos engañar a ese pedazo de basura Deberíamos seguir intentándolo No nos quedan muchas opciones ¿Es un caso de emergencia? ¿Lo es? ¡Tira! Estoy haciendo lo mejor que puedo Deberíamos haber empezado con el estante ¿Cómo me veo? Hermosa Y yo Aún mejor Hagámoslo Estás tan en problemas ¡Suéltame! Te convertiré en Kofmo No, no un payaso Les tengo miedo ¿Es tan difícil no resistirse? Nunca seré un payaso ¿Por qué secuestré a este perro? ¿Debería secuestrar a alguien más? Con atuendos como estos definitivamente pasaremos Por supuesto que sí Oye, abre Soy Pummy Y Jax Oye ¿Qué está pasando? Ojalá supiera No te preocupes Es posible que este pedazo de basura tenga baterías bajas ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este traje? ¿Estás bien? Bienvenidos al asombroso Circo Digital Mi nombre es Kane Soy el jefe de este lugar Lo secuestraste Llévanos de vuelta O voy a... Tranquila, señorita El Circo Digital no prueba malas palabras ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de esto? ¿Y tú? Se lo merecía ¿Perro? Olvidé tu nombre Yo tampoco recuerdo el tuyo Les daremos nuevos nombres ¿King Girl? X, D, D, C, C Ese es un nombre pésimo Deberíamos cambiarlo Eso está mejor Será mejor cuando salgamos de aquí Solo podrán hacer eso cuando obtengan la llave ¡Dámela, asqueroso! Bien ¿Por qué haces tanto ruido? Entonces, ¿qué hacemos? Creo que deberíamos ir por este camino Eso parece una salida Es un hospital Lo odio Los médicos me asustan Por suerte para ti No hay nadie aquí ¿Estás bien? Oye ¡Auch! Duele ¿Alguien tiene dolor? Lo arreglaré No abrir y cerrar de ojos ¡King Girl! ¡Ayuda! 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 No puedo Esta te va a doler un poco ¡King Girl! ¡Haz algo! Tengo miedo de los médicos Tienes que enfrentar tus miedos Espera ¡Oh mí! ¡Te salvaré! ¡Buen trabajo, King Girl! ¡Ahora libérame! ¡Wow! ¡Estoy mareada! ¡Puedo tratar los mareos en un momento! ¡Pon mi agarra el otro extremo! ¡Lo tengo! ¿Qué? Toma eso, doctor ¡Ups! ¡No me hagan daño! Las cosas han cambiado ¡Vámonos de aquí! Gracias por ayudarme ¿Ya no le tienes miedo a los médicos? No Tengo que agradecerte por eso ¿Cómo lograron salir de allí? Tienes miedo a los médicos, ¿no? Podme me ayudó a superar mi miedo ¿Espera qué? Se supone que ella no debería ayudarte Veremos si eres bueno sin ella ¡Pon mi! ¡No! Estoy completamente solo Tengo miedo a estar solo ¿Qué hago? ¿Qué diría Podme? Tienes que enfrentar tus miedos Cierto, debería encontrar la llave No está aquí O aquí Aquí tampoco Chicos, ayúdenme a abrir la puerta Necesito sus me gusta Pulsen el botón me gusta Me quedaré atrapado para siempre Que sigan viniendo Necesito salvar a Pony Gracias Pony la ayudaba en camino ¡Vuelve, Kinger! ¡Kinger, vuelve! ¡Basta! Déjame explicarte cómo hacerlo Claro Esta eres tú Y esta es Kinger Nunca más se volverán a ver ¿Quién es ese? No te preocupes por eso ¡Kinger! Te encontré ¿Cómo saliste? No tenías nadie que te ayudara Súperé mi miedo a la soledad Ah, entonces aparentemente ahora no tienes miedo Exactamente En ese caso, trabajaremos con tus miedos ¿Mis miedos? ¿Eres una fanática de la limpieza o qué? En realidad no Soy un poco desordenada Pero mis padres me limpian Ya entiendo Pony, ¿dónde estás? Pony, ¿por qué estás tan desordenado? Pony, ¿quién es ella? Mi mamá Quiero que esté reluciente Yo no ensucié en primer lugar Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Este lindo cachorro? No, señora Soy inocente Entonces fuiste tú Eres una vaga No fui yo ¡Qué basurero! Pony, ¿qué pasa? Tengo miedo de que mi mamá Siempre esté decepcionada de mí Arregla esto Empieza pequeño Bien ¿Puedo limpiar para enorgullecer a mamá? Sí Puedo ayudar Esto va justo aquí Esto puede ir a la basura Limpia aquí ¿Qué están haciendo? ¡Alto! Quita el polvo aquí Esto coincide Listo La casa no parece un basurero Buena niña Estoy orgullosa de ti Sí Me enfrenté a mi miedo Kinger, vámonos Esta es una puerta estrecha Oh no Por favor Esto no Casi me quedo atascado ¿Dónde estamos? En la universidad de Pony Dios No la universidad Me acosaron aquí ¿Fue tan malo? Lo descubriremos en un momento ¿Cuánto tiempo sin verte, Pony? ¿Son amigos? No Quiero irme No te dijimos que no volvieras aquí No iba a hacerlo Simplemente pasó Mira su atuendo Es un payaso Ni siquiera necesito el traje Te están acosando Sí Tengo miedo de responderles No te preocupes Te apoyo Bien Lo intentaré Mira Soy Pony Soy un payaso Un paso atrás Qué lindo perrito Sabes Eso fue casi aterrador Da miedo Haz todo lo que le digo Kinger Castígalos Intimídame otra vez Y voy a mostrar esto Es la última vez Lo prometemos Gracias por tu ayuda Eres el mejor Menos miedos Más llaves Hemos superado todos tus miedos Te mereces un premio Es una maldición No un premio Has superado pequeños miedos Este es demasiado profundo No hay forma de que puedas manejarlo Pensé que tenía muchos miedos Pero no puedes soportar la risa Eso no es lo que me da miedo Eso es lo único que tiene un circo Además de payasos Que me dan un susto de muerte Hola Pony Ya me tienes miedo Aléjate He aprendido a protegerme Toma esto Supongo que no funciona Pony Ven a jugar No No me siento con ganas Alto Se acabó el tiempo Tenemos algo que discutir Está bien Tengo una idea Soy toda oídos Si quiere jugar Deberíamos jugar nuestro juego King girl Eres un genio Pony Es hora Estoy adentro Genial Pony escogerá el juego Fabuloso Juguemos a luz roja a luz verde Está bien Está bien Conozco las reglas Verde Rojo Voy a atraparte Verde Rojo Está tan cerca Cuando digas verde Me acercaré aún más Así es ¿Qué estás haciendo? Entonces ¿Quién ríe al último? Oh Pony Me engañaste Gracias por ayudarme Te debo un hueso Y un hueso estaría bien Parece que hemos salido Tienes razón Está brillante Las luces Oh Qué mal ¿Mejor ahora? No Es un escenario ¿Tienes miedo escénico? Sí Es su mayor fobia Sí Me asusta pensar Que no tengo absolutamente Ningún talento No puedes superar Este miedo ¡Queremos un show! ¡Queremos un espectáculo! ¿Ves? Están buscando un espectáculo Y yo no tengo nada Que ofrecer Eso no es cierto ¿Hay alguna posibilidad De que puedas cantar? ¿Puedo intentarlo? ¡Mi, mi, mi! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Te lo dije! ¿Puedes tocar el violín? Lo intentaré ¡Intente! ¡Basta! ¡Ese fue mi último intento! Te ayudaré Repite conmigo ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Es increíble! ¿De verdad les gusta? Sí Pumni recibe un premio A la mejor actuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos! Luego te sigo Esta fiesta está genial Está bien Nos vemos luego ¡Miren lo que encontré! ¡Hola! Es el cachorro más lindo Que jamás haya visto Ajá Lindo No soy amante De los perros Creo que le gustas Sacarlo de las calles Fue muy amable ¡Mira lo que me hizo! ¡Wow! Vas tarde a la escuela ¿Puedes cuidarlo mientras no estoy? Por supuesto Lindura ¿Eso es un bocadillo? ¡Vaya! Pórtate bien Dios mío ¿Dónde está el perro? Seguiré las huellas Estuvo aquí Fue por allí Y se detuvo ahí ¿Has visto a dónde se fue el perro? Me mordió Y se fue corriendo por ahí ¿Lo encontré? ¿Por qué te escondes? Arruiné la casa Así que pensé que me echarías ¡Buen punto! Los cachorros desordenados No pertenecen en nuestra casa No fue como si lo hizo a propósito Te daremos un baño Y problemas solucionados ¡Yay! Un baño ¡Problema no resuelto! La casa sigue siendo un desastre Así que adelante Limpia ¿Por qué yo? Porque estaría ocupada Bañando al perro No sabía que podía odiar más al perro Empecemos El agua se siente tibia Vamos a lavarte un poco con champú ¡Huelo tan bien! ¡Huelo tan bien! No podemos olvidarnos de las orejas ¿Puedes escuchar ahora? ¡Claro que puedo, señora! Impresionante ¡Checa las cinco! Hay que cortar las garras No te muerdas las uñas Ahora podemos secarte Necesito limpiar Mal momento Estamos en medio de algo Me estoy involucrando Porque él hizo un desastre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No fue mi intención No puedes abrirlo si me gusta Por favor, presiona me gusta Para salvar al perro Ayuda Tengo miedo No puedo romperlo Pulse el botón de me gusta Ya casi llegamos Te sacaremos de ahí Tengo miedo ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Gracias! Son los mejores ¿Todo bien? Sí Simplemente me asusté Lo mismo Aléjate Anda a limpiar el desorden Te vendría bien otro baño Sí Otro baño De vuelta al punto de partida Bueno, cachorro Aguanta Ya lo verás Tomemos un descanso en TikTok Batería agotada ¿Dónde está mi cargador? Genial Genial No está funcionando ¡Cuidado, monstruo feo! Te ves precioso ¿En serio? Sí Deberíamos sorprender a Andy con esto Entra Corny ¿Dónde está el pequeño monstruo? El perro Masticó todos mis cables Le están saliendo los dientes ¡Ahora lo sabemos! ¿Dónde está el perro? Está en muchos problemas Relájate Esto podría animarte ¿Eso es para mí? Me pregunto qué hay dentro Hola ¿Cómo luce mi traje? ¿Qué opinas? ¿Este es el uniforme de Pau Patrol? Ajá Impresionante Oficial, arréste a sí mismo por masticar cables Me están saliendo los dientes No puedo evitarlo Lo escuchaste No fue a propósito Además, no puedo arrestarme Es solo un disfraz No es el más lindo Sé dónde encontrar un oficial de verdad Bienvenido de vuelta a las calles Echar animales es un crimen Vuelve, solo está bromeando No volverá a suceder Lo siento mucho por masticar los cables Disculpa no aceptada Apártate Todavía no soporto a ese perro Oye, deja de empujar ¡Alto! Tú, Kurt, dile Déjalo en paz No me lastimes más Es pequeño, pero muerde como un tiburón ¿Qué es esto? Sí, le salió un diente de leche ¿Quién es? Hola, soy el ratoncito Pérez Dámelo, tengo lugares a donde ir Aquí está el diente ¿A qué quieres un regalo o cambio? ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! No sabía que los perros tenían su propio ratoncito Pérez Estoy sorprendida ¿El ratoncito Pérez volverá? Sí, supongo Que unas 20 veces ¡Eso es genial! ¿Cómo podría olvidarlo? Debería haberlo hecho de inmediato ¿Qué cosa? Tenemos que ponerte un nombre Genial Nunca he tenido uno ¿Cómo suena Charlie? ¡Oh, Milon! Me gustan ambos No puedo elegir ¿Qué tal apestoso? ¡Oh, destructor de cables! ¿Quién pidió tu opinión? Asesino de cables No, es muy largo Cooper estaría bien Todos son increíbles No puedo decidirme Yo tampoco Comenta abajo ¿Qué nombre de perro deberíamos elegir? Aparentemente alguien tiene hambre ¡Vamos! Aquí es donde siempre encontrarás tu comida ¿En serio? ¡Qué bueno! Tómate tu tiempo Nadie te lo quitará Creo que estás mudando el pelaje Ajá Lo hago dos veces al año Ha pasado mucho desde que tuve un descanso ¡Pelo de perro en todas partes! ¡Aquí también hay! ¡Bien! Me ocuparé de ello cuando termine Está literalmente en todas partes ¡Cort! La casa está cubierta de pelo de perro Está incluso en mi emparedado Es una razón legítima para deshacernos de él No voy a ninguna parte Oh, simplemente podemos cepillarlo Echa una mano ¿Sabes? Es algo relajante ¿Se siente como meditación? A mí también me gusta ¿Cómo un cachorrito tiene tanto pelaje? No sé Supongo que eso es todo Todos estos tratamientos me dieron hambre Deberíamos vender el pelaje Tengo una idea mejor Vaya Quiero intentarlo ¡Sí es divertido! Todo esto de los perros te está gustando ¿Qué? ¡No! ¡Te equivocas! Alguien se despertará hoy en la calle ¡Para! No estás echando al perro, ¿cierto? No Yo... Voy a demostrar que no cuidas bien del perro ¿Estás loco? El perro no tiene cama Tiene que dormir en mi sudadera Ese es un buen punto En realidad no tengo una ¿Soy realmente una mala dueña? Lo siento mucho Ya la compro Ya era hora Eso estuvo cerca Hola Me gustaría encargar una casa para perros Eso fue rápido Vaya Increíble servicio al cliente ¿Dónde quieren que lo ponga? Por aquí Vaya Podré vivir en esa enorme mansión ¿Sí? Tienes este juguete gratis Genial Nunca había tenido uno Tienes un lindo cachorro ¿Puedo acariciarlo? ¡Sí! ¿Dónde firmo? Adiós Aquí hay un hueso Allá Toma eso ¿Te gusta el juguete? Sí Lástima que sea el único Se puede arreglar Andy Cuida al perro Ya vuelve ¿Por qué no quieres que me quede? Masticas cosas Prometo no volver a hacerlo Tu pelaje está incluso en mis bolsillos Si me das algunas golosinas Me portaré lo mejor posible No puedes tenerlas Podrías enfermar Vete Lejos Lo probaré Solo un poco ¿Dónde está mi comida? No me siento tan bien ¿Te comiste todo el cubo? No pude evitarlo Estaba tan bueno Quizás te sientas mal Estaré bien Mi visión se está volviendo borrosa No Te salvaré Veterinario Venga ahora ¿Viste lo rápido que llegó? ¿Qué le pasa? Comí un cubo de alitas Los perros no pueden comer comida humana No podemos perder ni un segundo Estoy empeorando Tengo que estabilizarlo Lo superaré Por favor Mejora Estoy aquí ¿Qué está pasando? Estamos bien Estamos salvando al cachorro ¿Le hiciste daño? No No es mi culpa En su mayor parte Vamos Me siento mal ¡Oh cielos! ¡Sálvalo! Tenemos que resucitarlo No quieren ver esto ¡Mi cachorro! Todo va a estar bien Oh no Se nos acabó la medicina No puedes ayudarlo ¿Qué hacemos? ¡Ve a buscar eso en la farmacia!